Si a través del diario oficial del peruano, el gobierno oficializó el estado de emergencia por 60 días y aumentó a 14 de los distritos bajo esta medida, Ate, Ancón, Carabahillo, Comas, Independencia, Los Olivos, Lurigancho, Chosica, Fuente Piedra, Rimac, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Santa Rosa y Villa El Salvador en Lima Metropolitana y Ventanilla de la provincia constitucional del Callao están dentro de esos alcances de la Declaratoria de Emergencia. Y durante este periodo, la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno y contará con apoyo de las Fuerzas Armadas, para lo cual la institución policial determina las zonas donde se requiera dicho apoyo. Asimismo, se especifica que se aplicará lo dispuesto en el artículo 137 de la Constitución Política del Perú en lo que concierne la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridades personales. Finalmente, el documento señala que luego de cinco días hábiles posteriores al término del estado de emergencia declarado, la Policía Nacional del Perú debe presentar al ministro del Interior un informe detallado de las acciones realizadas durante este régimen de excepción y los resultados obtenidos. A ver, comentarios sobre este tema. Ayer, el ministro Santibáñez, horas antes, se refirió al escenario posible de toque de queda. A ver, vamos escuchando lo que justamente dijo el ministro sobre ese tema, que se refiere a esa posibilidad. Y además, en referencia al rol que van a tener las Fuerzas Armadas en estos 60 días de emergencia en estos distritos de la capital, como también Ventanilla y Encallao. Escuchemos. ¿El toque de queda? Bueno, los estados de emergencia vienen con todo. Aquí la lucha es frontal contra la delincuencia y la criminalidad organizada. Así que no vamos a dar ni ceder ningún paso. No solamente viene con estas restricciones, sino también con la participación activa de las Fuerzas Armadas. Ceder ningún paso. No solamente viene con estas restricciones, sino también con la participación activa de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es la diferencia de la intervención de los militares en lo que ya se hizo en estados de emergencia anteriores, ministro, en comparación a lo que se va a hacer ahora? Porque anteriormente los veíamos solamente ubicados en la calle, no intervenían. Obviamente, el trabajo de la Policía es otro. Pero ¿cuál es la diferencia de lo que se hacía antes con lo que se hizo? Es la Policía Nacional de Perú la que va a ver las intervenciones y también, si es necesaria la intervención inmediata de personal de la Fuerza Armada, tiene todo el marco constitucional y legal para intervenir. Son las cinco de la mañana con veinticuatro minutos. Los puntos sobre las ciegues. Santibáñez puede sonar muy enérgico, muy firme, pero lo que dice no va con la realidad. Preguntarle por toque de queda sería darle otra vez la cereza del pastel que Santibáñez querrá poner a esa situación diciendo que sí, estamos haciendo algo muy distinto, completamente diferente, para que la gente pueda sentirse mucho más segura. Y no es así, no es así. Toque de queda no es que, oh, de un momento a otro se les va a ocurrir. No. El toque de queda debió haber estado incluido dentro del decreto supremo que ha determinado esos 60 días. El toque de queda implica qué exactamente. Inamovilidad social obligatoria. Así debería estar especificado. Señala la norma que ha sido publicada el día de ayer que hay inamovilidad social obligatoria. Señala. No, no señala. Solamente habla lo que siempre se precisa en cada emergencia por el tema de criminalidad. Se restringe, se suspenden derechos de libertad de tránsito. ¿Y eso qué significa? ¿Que la gente no puede transitar? No. Eso significa que la policía en cualquier lugar y en cualquier momento dentro del ámbito de acción, de aplicación de la norma puede intervenirte. Está caminando por allí Juan Pérez y va la policía. Juan Pérez está caminando tranquilo. Puede estar caminando con su familia, con sus hijos. Puede estar caminando tranquilo, escuchando su música. Va la policía y lo interviene. No tiene libertad para que pueda justamente desplazarse como él desea. Puede estar cerca de cierto tramo y puede haber control policial. Pueden haber puntos de control policial de forma permanente o mejor dicho de forma temporal mientras dure la aplicación de la norma. Eso es restringir la libertad de tránsito. ¿Qué es lo que se hace siempre? Bueno, siempre que se les ocurra cuando aplican esas medidas, porque también cuando se decretó la emergencia en Lince, San Martín de Porres, San Juan de Lorigancho, Centro de Lima, no había ese control policial. No existía. No había. El control de identidad que hacen de forma progresiva también durante esos días, por ejemplo, tampoco se termina aplicando como tiene que ser. La inamovilidad social obligatoria, que es el toque de queda, tendría que haber estado especificado dentro de ese decreto supremo que publicó el gobierno, pero que simplemente no hay. O sea, hablar de toque de queda bajo esas circunstancias de la norma dada por el gobierno el día de ayer es algo ocioso. Ah, sí, es algo ocioso porque no está contemplado el toque de queda. Ah, ¿y el toque de queda qué hora sería? ¿En la madrugada? Ah, los delincuentes asaltan, matan, extorsionan, dinamitan, incendian en el día también. O sea, en el hipotético caso, pero este es un hipotético negado, de que establecieran toque de queda, o sea, ¿de qué sirviera el toque de queda en la madrugada? ¿Cuánto podría servir esto? Recuerden ustedes cuando pasó el tema del INSE, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, los siete distritos de la provincia de Sollana, en Piura, en Arequipa también, centro de Lima, cuando decretaron no toque de queda, sino la prohibición, restricción de la atención de lugares, de atención al público en horas de la madrugada. Los locales que vendían bebidas alcohólicas solamente podían funcionar hasta las 11 de la noche. A las 11 cerraban. Listo. Y allí justamente viene la protesta. Eso no es toque de queda. Eso para nada es toque de queda. Toque de queda es no puedes movilizarte. Y si te movilizan, te detienen hasta te llevan a la comisaría. Eso es toque de queda. Y lo que ha hecho en su momento el gobierno con el tema de la criminalidad en los distritos antemensionados, en meses anteriores, lo que había hecho es solamente restringir el horario de atención de locales nocturnos para evitar que justamente los criminales se reúnan para cometer sus fechorías. Nada más. Pero toque de queda, ni ocho cuartos.